Pero ha estado sucediendo y no se me vaya a inquietar porque he sentido presiones de afuera de algunos grupos que se quedaron en el conflicto. Hoy todos vamos a elecciones, todos los grupos. O sea, no hay ninguna expresión del pensamiento que no tenga un canal por donde llegar a expresarlo en las urnas para tomar la decisión de quién es el hombre o la mujer que nos va a gobernar. Entonces están inventando muchas cosas. Están inventando una serie de cosas increíbles que no son ciertas y que es más una campaña de la misma gente que quedó arriba y quieren ver un conflicto donde no hay. Hay una campañita afuera sobre este tema de lo que es la participación de los militares en los temas de seguridad. Eso, yo no voy a ceder en eso. Porque para mí es más importante una vida, la seguridad de un hondureño y una hondureña que lo que puedan opinar otros que no conocen nuestra realidad ni lo que hemos vivido. Aquí no hay ningún problema que se ha agregado perjudicando lo que es el tema de derechos humanos, perjudicando lo que es el tema de lo que es. Aquí no hay ninguna intimidación para nadie, ni mucho menos. La participación de los militares se debe, y todos lo sabemos. Aquí hemos tenido una crisis profunda. Tenemos que hacer una agresión internacional de las bandas criminales en estos temas, del crimen organizado, del narcotráfico. Y eso nos genera una serie de problemas internos que la participación de los militares ha sido muy, pero muy efectiva. Y bueno, ¿qué decirles? Nada de eso va a cambiar. Manténgan ustedes la calma, la serenidad. Porque mucho de lo que está sucediendo no es real. Que estamos llorando de los derechos humanos, que estamos con una serie de acusaciones ridículas, pues que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces les digo, para que mantengan la serenidad, la canciller que recibe claro tantas cosas, y yo se les pedía a ver el Consejo de Defensa y Seguridad, no hagan caso, ahí dejen eso. Y hay que dejarlo ahí. Como dice, que la realidad demuestra lo que en realidad somos. Porque estamos siendo víctimas, reitero y reafirmo, de una campaña internacional tratando de delegitimar, incluso de afectar el proceso, me imagino yo también. Entonces, no se me asusten, mantengan normal, saben que no estamos haciendo nada, aquí no ha cambiado nada, excepto que hoy tenemos paz, y que hoy vamos a elecciones. Y aunque la mente a veces no es corta, yo les pido por un segundo que piensen en cómo heredamos nosotros el país. Y piensen en lo que tenemos hoy. Claro, algunos de afuera vienen y están allá arriba, porque les dicen. Pero la verdad es que aquí nada ha cambiado, es decir, en ir a un retroceso en lo que hemos avanzado, y sobre todo, pues, en lo respetuosos que hemos sido como gobierno, con las diferentes corrientes de pensamiento. Aquí no andamos persiguiendo a nadie, aquí créanme que eso no, señor, no voy a permitir que después de todo lo que nos ha costado, todo lo que hemos costido se derrumbe por una acción nuestra. Yo no puedo evitar que lo manejen a nivel, pues, de campañas que se dan. Yo les dije la vez pasada a una ministra, mire, díganles que vengan, que vengan, que vengan, a ver dónde están esas persecuciones y lo demás. Ustedes saben que de eso no hay absolutamente nada. Entonces digo esto, pues, para que estén preparados. Por aquí nada ha cambiado. Gracias.